¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas? Yo les voy a hablar a ustedes. Ustedes tienen 23 años, 25. Y en el fondo es... Yo llevo 30 y algo trabajando. Tengo 54 años, salí a los 23 años de la universidad junto con Claudio. Y junto con la Cecilia. Te delaté. Y yo me he dedicado a esto, a innovar. O sea, a descubrir qué es innovar y cómo hacer para que ocurra en grandes empresas. Y hace 3 años descubrí que había una forma más genial de hacer innovación disruptiva y es hacerlo desde un startup. Y voy a explicar qué es y por qué. Pero el contexto. El contexto es súper relevante. Y es que el año 79 asumió Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping en China abrió las fronteras de China hacia afuera y hacia adentro. Y cuando abrió las fronteras dijo, en 18 años más vamos a recibir a Hong Kong. Y dijo, ¿y cuál es la ciudad que está más cercana a Hong Kong? Es Shenzhen. Entonces dijo, pero eso no es una ciudad. Eso es una caleta de pescadores. Entonces hemos de construir una ciudad, dijo. En 18 años construyó Shenzhen. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque 18 años, yo viví en Valparaíso y yo miro Valparaíso y lo miro hace 32 años y Valparaíso, Valparaíso. Es más o menos igual. Pero ¿qué representa esto que hizo Deng Xiaoping? Es esto mismo. Que este aparato yo lo compré el año... 20 años atrás, me costó 600 dólares. Este lo compré hace 3 años atrás, me costó 60 dólares. Y esto es mejor que esto. Y es muy raro, porque en el fondo te están cobrando 10 veces menos por algo mejor. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Es más por menos. ¿Y eso qué es? Es la competencia. Y la competencia no es mala, la competencia es buena. La competencia te da más por menos. Ahora, la competencia es incómoda, siempre. Y la competencia ya era global en el año 2000. O sea, hace 12 años atrás la competencia ya era global. Porque la globalización ocurrió entre el año 80 y el año 2000. Y el año 95 nació Internet. Y en el 2000 ya teníamos 300 millones de terrícolas conectados. Hoy día somos 2.300 millones de terrícolas conectados. 230 estamos en América Latina. 270 en Estados Unidos. Si sumamos América Latina y Estados Unidos, llegamos a 500. Y en China hay 500 millones de chinos conectados. O sea, Estados Unidos nos necesita. Aleluya, hermanos. Ahora, están ocurriendo cambios brutales, brutales, de mayor impacto, mayor complejidad, mayor velocidad, mayor frecuencia. Y esto está provocando situaciones tremendas. La competencia, hipercompetencia. Estos son gemelos. Y si uno mira Salco Brandt, Farmacia Ahumada, trillizos. Falabella, París, Ripley. Trillizos. Son trillizos. Ofrecen lo mismo, al mismo precio. Entonces, lo que ocurre con eso es que la competencia provoca que el precio baje, se indexa con el costo. Y los gerentes, los managers, lo que hacen es reducir costos. Entonces, ¿cómo hacen para reducir costos? Despiden gente. O fusionan. Entonces, Jumbo compra a Montserrat, compra a Santa Isabel, y despide entonces dos grupos de contadores porque basta con uno. Y despide dos grupos de call centers porque basta uno. Y eso es concentración para hacer escala, para hacer eficiencia, lo cual está bien, porque va en beneficio del consumidor. Está bien. That's it. Eso es. Yo no me quejo. Eso es lo que es. Es una evidencia, nada más. Ahora, lo que está pasando con eso es esto. Si todos los gerentes son MBA, o sea, digo, Master in Business Administration. Pero si lo que necesitamos no son Master in Business Administration, lo que necesitamos son Master in Business Creation. Es crear lo que no existe. La economía mundial, chicos, no está ni estará en recuperación. Porque recuperar quiere decir volver a ser como era. Y no va a volver a ser como era. Italia no va a volver a ser como era. Estamos en pleno cambio de era de la humanidad. Y nuevamente, aleluya, hermanos, nos tocó. ¿Se acuerdan del rey Arturo y ser Lancelot? Doña Isabel la Católica, edad media. La edad media murió y emergió el Renacimiento. Da Vinci, Michelangelo, los Medici. Justo está pasando eso ahora. Y está muriendo la era industrial y está emergiendo una nueva era. La era de Acuario. Que fue anunciada en Woodstock. En nuestra época. Demasiado tempranamente, pero Woodstock. Ahora, estamos en un cambio de era. Y en este cambio de era lo que toca es que la oportunidad, chiquillos, es digital. En ese tiempo, en ese cambio de era de Doña Isabel, lo que tocaba era surcar los mares y llegar a nuevas realidades. El mar hoy día es digital. Es internet. Y tú vas a llegar a todo el mundo. A todo el mundo a través de internet. Y la oportunidad es global. No es local. Y está en manos de los jóvenes. Porque los mayores tenemos mentalidad análoga o tenemos rasgos de mentalidad análoga. Nos queda, igual nos queda. Igual nos queda. O sea, yo me sigo comprando los vinilos. Remasterizados ahora. Entonces lo que cabe es innovar. ¿Pero qué es innovar? Innovar. Yo como buen ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuando empecé el trabajo de innovar, dije, ajá, esto es crear tecnología. Y no, innovar no es crear tecnología. Innovar es crear valor para beneficiar la vida de millones de personas. Valor. Usando tecnología. Entonces aquí hay dos cosas. Primero un verbo y luego un sustantivo. El verbo es crear y el sustantivo es valor. Y los dos son gigantes. El verbo crear es gigante. El verbo administrar es enano. Porque el administrar es todo delegable, enterito. Un gerente general que le dedica más del 70% a administrar es indigno de su cargo. No lo merece. Porque administrar es enterito delegable. Y si no tiene gente a quien delegar, él es el idiota que no contrata a gente buena. Crear. Uno crea lo que no existe. Entonces no puedes delegar. Porque ¿cómo Paul McCartney va a delegar la creación de un nuevo tema? O bueno, o stint. O bueno, tiene que hacerlo él. No puedes delegar el verbo crear. El verbo administrar sí. El verbo administrar es un verbo inferior. El verbo crear es un verbo superior. Crear. Y valor. ¿Qué es valor? Porque también muchos hemos pensado en qué es valor. Y Paul Graham, el director de Y Combinator, en Silicon Valley, lo dijo perfecto. Valor es lo que la gente quiere. Period. Tú te compras una Toro Bayo, ¿por qué? Porque es rica. Y fuiste a ver Toy Story. ¿Por qué? Porque es bacano. Es lo que la gente quiere. Ahora, ¿cómo descubres lo que la gente quiere? Observando. No es preguntando, porque si Henry Ford hubiese preguntado ¿y qué querés? Ah, quiero un caballo más rápido. O que coma menos. Pero en el fondo, nadie le iba a decir un Forté. Porque no existía. O tú no vas así como... ¿Está Steve? Hace cinco años atrás. Steve. Yes. What do you want? Steve. ¿Por qué no me querés un iPad? No hay que ver. O sea, tú no puedes pedir lo que no existe porque no existe. Entonces tú tienes que descubrir lo que la gente quiere, pero que no sabe que lo quiere. La gente tiene problemas resignados. Problemas que están, pero no sabe. La gente cree que las matemáticas son difíciles. No hay que ver. Las matemáticas no son difíciles. Lo que pasa es que hay demasiados profesores que no saben enseñar matemáticas. Que es otra cosa. Ahora, un startup es básicamente un modelo de empresa, un emprendimiento que está en la permanente búsqueda del valor y de los modelos de negocios que permitan escalar. Un startup es un emprendimiento, sí. Pero no todo emprendimiento es un startup. Un startup es innovación. Una señora que pone un kiosco en la esquina, eso es un emprendimiento, pero no es innovación. Ya, si tú armas una empresa de servicios, que es novedosa porque nadie lo tiene, eso es un startup. No. Ese es un emprendimiento, sí. Es innovación, sí, puede ser, pero no es escalable. Entonces, si tú vendes HH, escapa de eso. Ustedes, chiquillos, almen un startup. Algo que sea escalable. Que irrumpa en internet. En todo el mundo. Yo conocí a este joven en Valdivia, hace poquito, hace como ocho meses atrás. Felipe, chileno, ingeniería civil, informática, universidad austral. Pero tiene una singularidad, es pianista. Y él creó una aplicación, creó una aplicación para solucionar un problema que él tenía, que era, ¿cómo subo mi música y la puedo bajar desde cualquier aparato? Es un Dropbox, pero de pautas musicales. Bueno, funcionó. Pero crear tiene el verbo fallar, implícito, porque nadie puede crear sin esperar fallar. Vas a fallar. Vas a fallar. Pero entre los papás y los profesores, nos masacraron la voluntad de fallar. Porque en el fondo está prohibido fallar. Te cerceraron el verbo crear. En la universidad nos enseñaron a calcular, pero no a crear. Excepto la tía Ceci, que tiene el taller de software. Que ahí les enseña a crear. Y no es broma. Es muy escaso el acto de crear en las universidades. Salvo los profesores que hacen investigación y los alumnos que trabajan, los profesores que hacen investigación. Pero el resto es puro calcular. Y tú no vas a poder fallar si no lo haces desde la pasión. A burning desire. Un deseo ardiente de conseguir algo. Algo que te fascina. Como Felipe, ¿qué le fascina la música? ¿Conocen a este que está aquí? Jordan Rudes. ¿Saben quién es? El tecladista de Dream Theater. 11 de septiembre, Felipe sube su aplicación al App Store. Ahora, 11 de septiembre. 18 de septiembre, 2011, dos fechas claves. El 18 de septiembre, Jordan Rudes lo llama por teléfono y dice, Felipe, I love your application. Eso es como que a mí me llame Paul McCartney, viejo. Y que quiere trabajar conmigo. Extraordinario. Bueno, chiquillos, si ustedes salen y se emplean en una empresa cualquiera, común y corriente, para ser un ser promedio, de una empresa promedio, por los próximos 30 años, no te va a pasar esto. En la zona cómoda no ocurre la magia. La magia solo ocurre en la zona incómoda. Del verbo crear. Que es bien incómodo. David Azael, David Basulto. Dos arquitectos de la Universidad Católica. Y crearon una aplicación, una plataforma en realidad web, que es ArcDaily. Hoy día, la plataforma de arquitectura más visitada por todos los arquitectos de todo el mundo. 200 países. 5 millones de visitas mensuales. Alexa es el ranking de sitios web, el número uno Google, obviamente. Y ahí, Falabella del 10.000. Falabella.cl. Bueno. ArcDaily tiene más ranking que Architectural Diast. Y pasó a todas las revistas de McGraw-Hill. A todas. Y a Felipe, perdón, a David lo invitó el rey de Arabia Saudita a la inauguración de una ciudad universitaria. Y me decía, en las fotos que tuve ahí, todo lo que parece oro, es oro. La magia ocurre en la zona incómoda. No en un empleo común y corriente de un ser promedio con una vida promedio. ¿Conocen a Camilo? Al Canepa. Al Gonchi. Aquí a Daniel Winkler. Pablo Jacobi. Ahí estamos en China. En Shanghai. Que hasta te la he parado. Conociendo qué está pasando con China Digital. Bueno, tiempo después, de vuelta, me llama Daniel Unturrara, creador de Grupon, Chile. Plan Descuento. Dice, necesito desarrolladores. Me llama de San Francisco. Necesito desarrolladores. Yo le digo, ah, conozco a Camilo. Y su equipo. Bueno, lo contrataron en Scout. Ahí están. ¿Conocen eso? Scout. Dating. Bueno, estuve almorzando con el founder de Scout la semana pasada. Y me decía, somos 100. ¿En serio? Le dije yo. Pero si en Santiago hay 31. Bueno, sí, el 31% de nosotros está en Santiago. Y ha sido contratado por Camilo, que todavía no termina la universidad. Sexto año de Ingeniería Civil e Informática. Es pupilo de la SESI. Esto es muy raro. Esto no pasaba en mi tiempo. O sea, 31. El Centro de Ingeniería de Scout, San Francisco, está en Santiago de Chile. Y tiene una oficina en el golf al lado del año. Y este es uno de los juegos de Daniel Winkler. Walk Escape. De Iwanna B. Bueno, que lo llevó a la feria Game Developers Conference, San Francisco. Marzo 2012. Y se volvió con dos contratos. Uno, un publisher alemán. Uno, un publisher internacional con sede en Los Ángeles. Que todavía no lo pudo revelar porque todavía es secreto. ¿Qué está pasando, chiquillos? ¿Qué está pasando con esto? Estos chiquillos van a cambiar el planeta. Desde Chile. Están cambiando el planeta. David Azadel me dijo que un ecuatoriano, arquitecto joven, ellos subieron su obra, porque era maravillosa, la subieron a Arc Daily, y el chiquillo ecuatoriano lo llama dos semanas después. Me cambiaron la vida, le dice. Me están llamando de Alemania, de Tokio, para hacer obras en Alemania y en Tokio. Gracias a Arc Daily. Gracias, David. Impacto. Está cambiando la vida de arquitectos jóvenes de todo el mundo. Dos arquitectos en una casa, con piscina al lado de la clínica indiza, aquí en Santiago. Pero el startup es riesgo, y el riesgo tiene una ecuación. Yo estudié ingeniería nuclear. R es igual a D multiplicado por P. Sub I. O sea, el riesgo del evento I es igual al daño que provoca el evento I multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del evento I. Riesgo. Daño por probabilidad de ocurrencia del evento. Y cuando tú tenís 23 años, ¿el daño de qué? ¿De perder qué? Si no tenís nada. No tenís ni moto. Siquiera el Roberto Santamaría tenía moto, cuando tú no tenís ni moto. O sea, no podís perder nada, porque la educación no la voy a perder nunca más en la vida. Ya, listo, check. Y la dignidad no hay para qué perderla. Chiquillo. La inteligencia no es el tema. Ustedes tienen la inteligencia. Lo que falta es actitud. Que en Israel le llaman chutzpah. Chutzpah. No tiene traducción exacta, pero es tú no me dejáis entrar por la puerta y yo voy a entrar por la ventana, pero voy a entrar igual. Eso es actitud. Ustedes, chiquillos, tienen la inteligencia y la actitud se contagia. Ustedes la tienen. Ustedes la pueden hacer. Innova Digital. Innova Global. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.